Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy, yo soy la muerte Yo soy la muerte, yo soy la muerte, la muerte soy, yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena, en mi vida una condena Que me lastime y me quema el saber que estoy solo en el mundo y te digo Yo soy la muerte, yo soy la muerte, yo soy la muerte Yo soy la muerte, yo soy la muerte, yo soy la muerte La muerte soy, yo soy la muerte Si Martín trae un cariño que yo quiera ciegamente